Música Tiene razón de que uno debe de ir acompañada porque los ojos de uno no son pues ya tan lúcidos como para decir si este señor es bueno o este es malo porque tenemos que ayudar de todo, del bueno, del malo, del bien vestido, del sucio, del cochino todos somos sospechosos en realidad Música Verificar donde está la denominación como cambia de color, ¿no? Cuando se mueve el pescadito Y girar el vieto para ver el color, todo lo que tiene el vieto, ¿no? Música Que no se detengan a conversar ni miren a que la, mejor dicho, el cajero esté solito o que alguien que esté pegado a usted no le vea que está marcando su tarjeta porque todos somos sospechosos, aunque nos amarguemos, pero es la realidad Música Que no se dejen engañar a hacer los mismos taxis, te cambian, o sea, te cambian un billete con otro Música Trataré de llevar este conocimiento y alertar a todos mis vecinos del Cian de Briña Los que no hayan podido venir a enseñarles a ver los billetes verdaderos y lo que son los falsos Música Música Celia, ya saben, de hoy en adelante vamos a ir acompañadita al loco de la nación Música 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 Música